Hoy se celebra aquí en Miami el segundo debate de los precandidatos a la presidencia del Partido Demócrata, esta vez con la participación del ex vicepresidente Joe Biden, quien marcha al frente de todas las encuestas, y del senador demócrata por Vermont, Bernie Sanders, quien marcha en el segundo puesto. Por cierto que ayer, la primera sesión de estos debates políticos, centró sus temas en la inmigración, la economía y la política internacional, pero muchos quedaron con ganas de escuchar la opinión de los precandidatos sobre temas como Venezuela, Cuba o Nicaragua, un tema completamente ausente. Algunos de los precandidatos hablaron un poquitito en español durante varios momentos del debate. Por cierto, desde Japón el presidente Trump reaccionó al primer debate demócrata con mensajes en su cuenta de Twitter, en que mostraba imágenes del debate y agregaba la frase aburrido y fake news. Horas antes el presidente había asegurado que no estaría al tanto del debate, porque se encontraba a bordo del Air Force One rumbo a la cumbre del G20, pero evidentemente cambió de opinión.